Estás en Últimos Cartuchos, un programa flojo de papeles. Estamos al aire 25 de mayo en el día del cumpleaños de Vortex. Ahí estaba viendo el Instagram de Vortex que hicieron todas las versiones de todos Simpsonizadas. Seguramente ahí estuvo metiendo mano Fernando Cordara, que es un fanático. ¿Sabías que Fernando Cordara tiene, que es cara de todas las redes y todo de Vortex, tiene un montón de muñecos de los Simpson en su casa? ¿Todo, todo, todo de los Simpson? ¿Sabías, Ray? Perdón, Ray, tenía una pestaña abierta y estaba escuchando otro audio, repétime. No, 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 vi que hicieron todas las cosas de los Simpson portadas. ¿Sabías que Cordara, que se encarga de todas las redes, entre otras cosas? Es un enfermo de los Simpson. Es un enfermo de los Simpson, pero tiene tipo muñecos, cajas, de todo. Así que debe haber sido él quien le dio prioridad a hacer a toda la programación de Vortex Simpsonizada, que quedó muy linda. Sí, la verdad que Cordara me parece que nos tendría que haber pedido autorización, porque yo estoy en juicio con Matt Groening, Ray. No sabía, ¿en serio estás en juicio con Matt Groening? Claro, Ray. De hecho, mirá, yo ayer a la noche, casualmente, mirá lo que dice. Dice, ¿se ve bien? ¿Se llega a ver? Sí, acércalo más, acércalo más. O sea, sos vos Simpsonizado. Como Homero cuando se mete atrás del arbusto. Ahí va. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y el fondo lo hiciste vos también? Todo dibujé yo. Boludo, eh... Bueno, ¿te aburrís de dibujar en algún momento? Sí, cuando no dibujo. O sea, ahí dejo dibujar. Como no es mi obligación, este... Estoy haciendo eso. Escuchame, estoy con ganas de dibujar. Estoy con ganas... Ahí estamos, mirá. Ahí tenés. Está buenísimo. Me encanta. A mí me hizo una nariz respingada que parezco un poquito más hegemónico de lo que soy. No, ¿sabés quién parecés? Sí, parecés... Monchi Balestra. Ulises Haidt, parecés. Sí, estoy muy Ulises Haidt. Le mandamos un beso. Che, escúchame, ¿vamos a jugar a un Identity Kinga? ¿Puedo dibujar a la gente? ¿Puedo dibujar a la gente que nos escucha? Es muy simple. Debuto y despedida, parecía que iba a tener el Identity Kinga. Pero hoy volvió, un día volvió porque hubo muchos mensajes de apoyo para el Identity Kinga. ¿De qué se trata? Miguel recibe a dos escuchantes. Se van a describir lo más fiel que se puedan a través de preguntas. Yo ahora te voy a orientar a qué preguntas tenemos que hacer de arranque. Avísame ahora antes de recibirlo, así ya vamos con Tuti. A ver, ¿qué es lo que te sirve? ¿El cráneo? ¿Referencias parecidas a...? Para arrancar, bien notado. Para mí lo más importante es cómo es la forma de la cabeza, cómo consideran que es la forma de la cabeza. Sí, ahí vas el ejemplo tipo púa. Sí, varias formas. ¿Qué más? Después vamos, ojos, nariz, boca, orejas. Nariz, boca, orejas. Orejas. Y después parecidos a puede ser algo que puede estar casi al principio también, es verdad. Barba. Pero siento que parecidos a es como una gran pista. Y lo que pasa es que sí, porque si te dice tengo la cabeza igual a, no sé... Que parecido a lo diga lo último, antes de develar la foto. Antes de develar la foto, nos dice a quién es parecido. Tengo el pelo como Evo Morales. Y ya sé que tengo que dibujar un Playmobil ahí. Ok. 4966-8900. Identikinga. Mágicamente, en este juego gana. Depende del talento de Martín, no depende de ustedes. Así que ustedes son simplemente objetos que vamos a cosificar para jugar. ¿Quién está del otro lado? ¿La primera o el primer? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo te llamas, guachi? Estefanía me llamó. ¿Con E o con S? Con E. ¿Y con F o P-H? Con F, con F. ¿De dónde sos? Soy de Vicente López. ¿De qué calle? Buencaf, Maipú y Irigoyen. Sí. Bueno, de por ahí. ¿Tenés los ahorros guardados ahí en tu casa? Eh, no, no, no puedo revelar esa información. Bueno. ¿Alguna? ¿Le puedo preguntar una cosa? Sí, claro, Rey. Lo que pasa es que no quiero que saques pistas. Ah, perdón, perdón. No, decíle, ¿alguna vez? ¿Alguna vez acariciaste un lingote de oro? Tampoco puedo revelar esa información. Perfecto, listo. Me quedo callado, entonces. Ah, esta es una buena pregunta que seguramente vamos a usarla como pista casi al finalizar la sección. Te dicen que sos parecida, no me digas a quién. Te dicen que sos parecida a alguien o te cargan con, como a mí me dicen, eh, Brad Pitt, Brad Pitt. ¿Te cargan con que sos muy parecida a alguien? No, no, la verdad que no. Bueno. Perdón, te hago una pregunta vos, Miguel. ¿Vos sentís que tu enorme parecido con Brad Pitt es lo que hizo que Nati J no se enamore de vos? No, porque creo que se enamoró de mí. Ah, ok. Porque fue tendencia, fue tendencia a Nati J simplemente por decir que no le gustaba a Brad Pitt. Una cosa insólita. Loco, yo a veces a la noche estoy al pedo en la cama y veo fotos de Brad, pongo a ver fotos de Brad Pitt. Es increíble, man. Es increíble. Los maxilares, esos son... Es increíble. Son sexo, man. Es increíble. Aparte es millonario, es talentoso, es todo. Todos valores lindos. Estefanía, ¿te gusta Brad Pitt? Sí, ponele. ¿Quién te gusta más? ¿Son más Benicio del Toro? Claro. ¿Cómo, cómo? No creo. ¿Te gusta Brad Pitt o Benicio del Toro? ¿Que sos más Echerry o más Arana? No, más Arana. ¿A Brad Pitt? ¿En serio? Qué raro, Arana. Si no los escucho, como que se hablan, se pisan ustedes, así que no escucho bien lo que están diciendo. Oh. Ahora sí. Yo soy más Echerry, Estefanía, más tipo que si tengo que elegir que alguien me agarre así como un Sharpey y me sacuda arriba de él, prefiero que Searana, ¿viste? Igual si me das de elegirlo, prefiero a Luciano Castro. Ah, ok, está bien. Ah, te gusta lo mecánico. Te gusta bien musculoso, bien grandote, todo. Me da un miedo a Luciano Castro. Tengo miedo de un día, tipo, cruzarme, una vez me lo crucé y todo bien, pero tengo miedo de un día cruzarme a Luciano Castro y decir algo que no le guste, porque siento que te pego un piñón de una, que te chocolatea la trucha de... Es un bebé. No, pero no sentís que sí. Yo siento que por ahí le hago un chiste a Luciano Castro que no le guste y Luciano Castro me dice, tipo, pum, un cortito ahí. Y yo digo, ay, Luciano Castro, perdóname. Perdón, papo, perdón, papo, no te vayas. Estefanía, vamos a jugar al Identity Kinga, es muy simple. Mire, te voy a hacer preguntas y yo voy a intentar dibujarte y vamos a ver qué tan parecido al original me sale, ¿ok? Dale, perfecto. Arranquemos. ¿Cómo a la primera pregunta, Estefanía? La forma de la cabeza, ¿cómo es? Medio de la púa, medio cuadradota. Yo diría que más redonda. ¿Redonda o redonda ovalada hacia arriba y hacia abajo? ¿Cómo? ¿O medio Hedy Arnold? Podríamos decir que tengo cara de galleta. ¿Ok? Redonda, de cookie. Ok, listo. Bien. ¿Y también tenés chips de chocolate o algo o toda la cara es homogénea la piel? No, es homogénea. Bien. Después, ¿cómo tenés los ojos? Bastante chinos. Bien. ¿Y chinos rectos, chinos metidos tipo enojadito, como medio Johnny Bravescos? ¿Cómo? ¿En tus fotos generalmente se ve lo blanco de tu ojo o estás medio como fumada? Estoy medio como fumada. ¿Y además estás fumada? No, no, no. Estoy trabajando, así que no. ¿Son ojitos risueños o son dos rayitas como para meterlo de una alcancía? No, no, risueños. ¿Y la frente es grande? Perdón, Miguel. Sí, sí, sí. Sí. ¿La frente es grande, Estefanía? Cuatro dedos. Cuatro dedos, perfecto. Perdón, ¿cuatro dedos acostados o parados? Acostados, Miguel. ¿Cómo van a ser parados? Y bueno, boluda, ¿nunca viste la película Rocky? ¿Cuatro dedos de la mole-moly o de Brian Boulay? No, mis deditos son finitos, así que finitos. Perfecto, finitos. Tienen cuatro dedos de frente. Sexy lady, oh, 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 opacanga style. Sexy lady, oh, 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 opacanga style. Me falta un dato crucial igual, Martín. ¿Tenés tres ojos? Usa anteojos, usa anteojos. No, tengo anteojos. Muy bien, Miguel. Antiojos hipster, o sea, con marco grueso de caray negro bien grueso. Antiojos con un marco de color. Antiojos redonditos, anteojos cuadraditos. Antiojos ludovica, ludovica firme. Son cuadraditos con un marco de color. Bien, perfecto. ¿Cuadraditos cuadrados, tipo bien hipster, bien así cuadradones, o medio Milhouse? No, no son tan grandes, son de un tamaño normal. Creo que los de Milhouse son redondos igual. Ah, la verdad, perdón, nerd quise decir. ¿Y tenés los ojos separados o juntos? ¿Qué distancia hay entre un ojo y un ojo? ¿Cómo no tenés un ojo junto? ¿Qué te crees que es Maywasowski, boludo? Tiene los ojos separados. No, pero por ahí, hay gente que tiene los ojos medio así, que eso te da una cara medio de, como que no, medio... De rompiroli, ¿no? Una cara medio de rompi, rompi, rompiroli. O sea, ¿te entra un ojo entre los dos ojos, Estefanía? Sí, sí, obvio. Tengo la nariz en el medio, así que sí. Ah, bueno, gran dato, tenés una nariz. Avisá antes, reina. Pensé que estábamos hablando con Voldemort de Vicente López. No la vi, pero sé de qué onda. Perdón, ¿tenés algún piercing? No, ninguno. ¿Y la boca? Tengo los labios carnosos. ¿Cómo, por ejemplo, tipo Lali? Claro, sí, tipo Lali. O tipo Hugo Moyano. No, no, tampoco tanto. En la foto que nos vas a mandar para resolver este enigma de cómo es tu rostro y se le identificas correcto, ¿vas a estar sonriendo o seria? Sonriendo. Es más, no sonriendo. ¿Sonriendo con dientes o sonriendo con la boquita cerrada? Con la boquita cerrada. Cerrada. Bien. Y cuando sonreís, ¿se te hinchan los pomulitos? Ya que dijiste que tenés cara de galleta, como el Dixit. ¿Y los pomulitos empujan los ojitos así como...? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Los labios son gruesos de arriba y de abajo? Sí. Bien, perfecto. Miguel, pregúntale por la nariz. La nariz respingada, anchita, medio brazuca, un botón, ¿se te ven los orificios? Descríbila. Tengo una nariz respingada y es como redondita en la punta. Ok. ¿Operada? ¿Tenés alguna operación facial? Sí, la nariz. ¿En serio? Sí. ¿A qué edad te operaste? A los 18. ¿Por complejo o por respiración? Sí. Para ir la prenda. Y escúchame, o sea, y de frente, ¿se te ven los orificios de la nariz? Sí. Sí, sí. Ok. Estoy tratando de... Ok. Bien. Hablemos de las cejas, Steffi. A ver, no, cejas normales. No se me ven mucho porque no tengo muchos pedidos, así que son normales. Ok, perfecto. Normales. Bien. Y pará, pará, pará. ¿Y cómo? ¿Y por eso? Pero son rectas, son medio felinas, tipo Dolores Fonsi, siempre el mismo ejemplo, pero... No, no, rectas, rectas. Rectas, ¿totalmente rectas? Sí. ¿Hacés algún deporte? ¿Cómo? ¿Hacés algún deporte? Sí, me encanta. Soy muy deportista. ¿Qué deporte? ¿Qué deporte haces? Ok. Me gusta mucho hacer levantamiento olímpico. ¿En serio? Uh-huh. ¿Qué, hacer así, trabar y tirarlo? Sí, no, no, o sea, me gusta hacer todo lo que tiene que ver con técnica para levantar kilos, me gusta eso. ¿Pero qué sos, tronchatoros sos? No, para nada. Cuando veas la foto, no me vas a creer. Escuchame una cosa, pará, pará. Esto me parece. Pero haces tipo máximo peso posible, tipo como te levantás ahí y después tirás tipo, ¡vah! Tipo que rebota contra el piso de... Sí, sí, sí. Hace un par de años con mi entrenadora hacíamos eso. ¡Guau! Me encanta eso. ¿Y sos petisa o sos alta? Un metro sesenta y dos. Lo dejo a tu criterio. Petisita, petisita. Para los parámetros de Argentina, normal, pero petisita. Ah, o sea, sos así como power, tipo como levantás ahí al pecho o atrás de la... O tipo sobre el... ¿Hombro o pecho? No, sobre el pecho tenés el peso por adelante y sobre la espalda tenés el peso por atrás. De las dos formas lo podés hacer. Sí, sí, sí. Eso me imaginé. A menos que tengas el pecho en la espalda, me imaginé que era tal cual lo decís vos. Perdón. ¿No hablamos del pelo? No hablamos del pelo. No hablamos del pelo. Hasta ahora es la reta lo que dibujaste, ¿no? Sí, sí. Más bien con la gala redonda es otra... No sé, una lunita parece lo que dice. Bien. Pelo. ¿Cómo es tu pelo? ¿Raya al medio? ¿Colita al costado? ¿Rulos? ¿Sabaje? Tengo la raya al medio. Sí. Bien lacio. Bien lacio. ¿Hasta dónde? Hasta los hombros. Bien. ¿Tipo carré o más? ¿Cómo, cómo? ¿Tipo qué? Perdón, perdón. Porque hay una pregunta muy clave. Tenés el pelo hasta los hombros, pero tu cuello puede medir 45 centímetros, entonces tenés el pelo larguísimo. Digamos, tenés el pelo en la foto. ¿Es medio carré o pasa un poquito los hombros? No, no. Pasa un poquitito los hombros. Pero muy poquito. ¿Y es un pelo lacio, llovido? Sí. No tiene volumen, no tiene una ondita, no tiene un cuerpito el pelo. Nunca te entrezacó un peluquero para decir, Steffi, te voy a dar un poquito de movimiento. Y empezó, y vos decís, no me entrezaques mucho que tengo finito el pelo. No, este le va a dar movimiento. Y después te queda todo parado así que pareces Mónica Gutiérrez y después anda en moto sin casco. Claro, no, no, no. Es lacio. Ok. Lacio, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Se te ven las orejitas por entre el pelo? Sí, se ven. Se te ven las orejitas. El Identity Kinga ahora va a ser parecido a un Identity Kid. O sea, es decir, va a ser blanco y negro. Es como una caricaturita blanco y negro. Más parecido a un... Perdón, ¿las orejas se te asoman mucho? No, no, no. Ah, pues si no yo te iba a decir que también además la nariz te podría operar las orejas. No, no, no. Por ahora mis orejas no son un complejo. Igual estamos totalmente en contra de las operaciones de orejas. Todo lo otro sí, pero las orejas no las toquen, chicos. Dejemos la empala, la oreja. Aparte de las orejas, no sé si te dijeron, las orejas son grandes receptores de Wi-Fi. O sea, cuando... Si vos tenés buenas orejas, servís como modem. Y en un futuro, cuando esté el 5G, los modems humanos van a ser muy pocos. Me quiero bajar. No te bajes, no te bajes. Y en un mundo donde cada vez se necesitan menos trabajadores, ser un modem humano puede ser una buenita salida laboral. ¿Ok? No, lo voy a tener en cuenta entonces. Suscribite, suscribite. Escúchame, ¿es negro tu pelo? Marrón, marrón oscuro. Marrón oscuro. ¿Cómo es tu mentón, reina, reina, reina de mi sol? Podríamos decir que tengo una pera chiquita. Una perita, ok. O sea que pará, pero la cara entonces no es tan redondita como que se termina en una perita? Pues sí, sí. Entonces vos tenés que decir que tenés carita durazno. Es como redondita, pero abajo tiene como una colita, un rabito, como una estrellita. Entiendo lo que decís. ¿Tenés barba, chiva, bigotes? Acá no estamos derribando todos los patrones. Todos los tabúes, todos los tabúes. No, no. ¿Estás con ganas de jugar un candadito ahí en cuarentena o nada que ver? Es que no me crece, no me crece ahí abajo, viste. Lampiñón. Bien, perfecto. O sea que cuando sale una depi completa, Bozo y Mentón no juega ahí. No, no juega. Perfecto. Yo no entendía lo que era el Bozo cuando era chico. Y Cavado Profundo me parecía el título de una película con Morgan Freeman. Sí, Cavado Profundo. Idiota. Bien, perfecto. Bueno, perfecto. Mentón chiquito. Anteojos Marco Grueso. ¿Son de algún color los anteojos? Eh, medio, medio rosa oscuro, fucsia. Ok, buen gusto. Pino. Perdón, ¿tenés buen aliento, mal aliento? Eso es claro para el dibujo. Eh, no, me lavo los dientes bastante seguido, así que creo que tengo buen aliento. Pero, te digo una cosa, los que tienen mal aliento, lo vuelvo a decir a los chicos del programa, a Luca, a Vicky, a Bartín, que díganmelo si yo tengo mal aliento, yo también se lo voy a decir a ustedes. Es muy difícil, porque siempre se plantea eso, pero cuando viene un amigo que se comió un budín de garchas, nunca, después nunca se lo terminamos diciendo. Pero, nunca uno cree que tiene mal aliento, ¿eh? Por ahí tenés un bostezo del que grita, ¡Ah, monío! en la boca y no te das cuenta, ¿viste? El barbijo es buen amigo de los consejos del aliento. Sí, igual te sacás el barbijo y es como cuando abren una bóveda, tipo, un ataúd. Si te sacás el barbijo y el barbijo sigue tirando para arriba, tipo, como esos globos de Navidad que se prenden con fuego, es porque tenés mal aliento. Para mí, si te sacás el barbijo y salen unos fantasmas corte Indiana Jones cuando destapan el templo de la perdición, es que tenés mal aliento. Escúchame, pará. ¿Y qué? ¿Usás remeras? ¿Remera, camisa, escote en U, escote en B? No, remera. Normal. Perfecto. Estefi, ¿viste que con algunos escuchantes como que nos ponemos nerviosos, nos dan ansiedad y queremos cortar rápido o, no sé, como que la comunicación no fluye del todo? Sí. Bueno, con vos nada que ver, con vos todo lo contrario, como que me podría quedar charlando horas. Bueno, si quieren, me hacen compañía mientras trabajo. Yo no tengo drama. Hasta la una, ustedes están. ¿De qué trabajas, Kinguita? Trabajo administrativo. Ok. ¿De qué empresa? En una empresa que vende granos. ¿Querés que llamemos a la empresa? Escuchate, eso estoy en contra totalmente, porque hay un montón de adolescentes, que yo sé cómo es la cosa, porque ahora pegó la vuelta a la sociedad, hay un montón de adolescentes que son, tipo, 100% hegemónicos, aceptados por todo, qué sé yo. Y para solidarizarse, con un compañerito, lo que sea, o para sentir en carne propia lo que es, agarran y se compran granos. Y se los ponen. Sí. Punto negro. Por ahí no tienen guita para granos y van directo, primero van a arrancar por el punto negro. Y se ponen en la nariz acá. Sí, sí, con un poquito. Pero igual te digo otra cosa, y estos son igual que Bill Gates, que inventa Windows y también el virus, y después te venden antivirus de Microsoft. Después te venden la crema y las esponjitas enfoliantes. ¿Enfoliantes? Las esponjitas esfoliantes. Las enfoliantes te venden. Estefi. Viste que igual ahora hay mucha gente que está con lo del skin care y todo, está como muy de moda en la cuarentena, ¿viste? Sí, sí, está muy de moda. Estefi. Dime. ¿Descubriste algo de tu vida de nuevo en la cuarentena? Tipo, como que sabías hacer algo, como que algún placer, una pasión nueva, pintar, bordar, abrir la puerta para ir a jugar. ¿Limpiaste las pastinas de los azulejos que tenían hongos en el baño? ¿Algo nuevo o tu vida fue igual de mierda que siempre? No, igual de mierda que siempre. Hasta más, diría yo. Igual yo siento que tenés una vida maravillosa. Siento que sos espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estamos hablando hace un minuto. Porque tiene una voz cálida, porque me da la sensación como que es una piba que no se hace rollo con un boludez, que está tranqui, que no sé, como esas personas que las amigas las llaman para contarle el problema porque sabe escuchar. ¿Sos amiguera? Muy. Muy, muy. ¿Cuántos años tenés? No hablamos de eso. 23. 23. Michael Jordan de Las Danes. Y escúchame. Tranquita, ya tengo. Pará, pará, pará. Ya está, ya está. Es el apicito, Martín. Es el apicito menemista que usás para dibujar. ¿Se carga también o simplemente es para apoyar? No, se carga acá. No voy a mostrar, piña. Mirá. Ah, muy. Oh, man. Con la misma batería de la tableta. Exactamente. Muy bueno. Exactamente. Bien, bueno, estoy. A ver, pará, pará. Antes que nada, decinos tu usuario de Instagram. Estefi. Estefi, como mi nombre. Sí. Estefi. No, 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 tefi, tefi, tefi. Tefi, ¿y después? L-A-N-Z. Pero es privado. L-A. Eh, bueno, pero pará, sacale el candadito un segundo. Pará. Lo que veo en la fotito chiquita es que sí, es super fit, super fit. Está vestida deportivo. Ahí, sacale el candadito, reina. Ay, pero mire, tengo muchas oligas. No, no, pará, por ahí no quiere, pará, pará. Cuidemos la privacidad. Hagamos algo. ¿Cómo la vemos? Mandá. Ay, ¿cómo podemos hacer esto? Mandá una foto. Sí, ¿a quién, a Lucas? Una foto de cara completa que esté sonriendo, solo de la cara. No, al usuario de últimos cartuchos de Instagram. A ver, dale. Hagamos eso. Dale. No, porque, ¿sabés cómo es esto? Este, vos, vos, ah, no, que le mandes a Lucas, a Lucas Friedman. Ah, más fácil. A ver, ¿cómo es el Instagram de Lucas? Lucas Friedman. Estamos tratando de resolver una misión muy importante. Queremos resolver el ident de Kinga. Mientras tanto, llega un mensaje de arroba, guión, bajo, lo que hay. Reyes, se escucha y se aprecia mucho mejor en el show por Zoom. No se pisan tanto los ángulos y se ve mejor. Por ahí, se envió la foto, se envió la foto. Una segunda vez, vas a la manda, pero un segundo. Pará, y vamos a hacer esto también. Voy a mandarle ya mismo esta foto a Nico. Para que la ponga al lado. Sí, la mandé a Lucas. Sí, sí, sí. Claudio Vaso. Eh, Claudio Vaso. Claudio Vaso. Claudio Vaso. Claudio Vaso. Claudio Vaso. Ahí me regalá algo de Jordan. ¿Yo? Sí. A Nico TV No, que chequeé su Instagram, le mandé el ident de Kinga. A ver si puede ponerlo al mismo tiempo. Cuando esté, ponen al mismo tiempo el ident de Kinga y la foto. Está Nico. ¿Qué viene? No le llega la tensión de ella. Hay muchísima tensión. Estamos resolviendo el ident de Kinga. Segunda edición. Claudio Vaso. Claudio Vaso. ¿Vos me escuchás a tiempo ahí? A ver, de nuevo. A ver. A ver, poneme el hachaque, Manu. Claudio, Claudio Vaso. Claudio Vaso. Vos lo estás haciendo bien a tiempo con lo que escuchás, ¿no? Claudio Vaso. Claudio Vaso. Claudio Vaso. Claudio Vaso. Llega un poquito más tarde. Si no, podríamos tocar en simultáneo con invitados y eso sería bestial. Va Estefanía jugando a Kinga. La primera participante del día. Mágicamente esto es bastante concéntrico en nuestra parte. Depende del talento de Martín. No de cuán importante y cuán bueno seas. Sí, bueno. Sí puede ser contándonos cómo es tu cara y demás y tener creatividad para explicarlo. Mucho mejor. La nariz como Peretti. Tengo la frente de Varadel. Tengo los dientes de Pelufo. Tengo la pera de Dadi. Y yo te diría, guapete un tiro, Rey. ¿Qué querés que te diga? A ver, tenemos las dos fotos ahí para comparar. Por un lado el dibujo, efecto hecho con Martín con su lapicito digital. Y por otro lado tenemos la foto para comparar este evidente kit. No sé si a Nico le llegó el... No me llegó a Luca la foto de ella. No le llegó a Luca la foto de ella. Sí, no me llegó nada. No se mato. No, ni la vio. Ah. Lucas, fíjate en mensajes a Lucas Fridman. Fíjate, Luquita, en mensajes... Arroba Luca Fridman. Estamos jugando al Identity Kinga. Máxima tecnología aplicada a los juegos. Todo para no mostrar porque ya tiene cuentas con candadito. Porque claro. Pero perdón, pregunta. Stefi. Dime. Fuera de... Pregunta íntima, pero cero invasiva. Vos no sos una persona, suponete, pública o algo así. ¿Por qué tenés candadito? ¿Por qué una persona tiene candadito? ¿Por qué no quiere que vean? Stalkers. 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 Ah, pero pará. No me gusta que gente que no conozco vea lo que hago. Sí. Y por otro lado, la gente del trabajo. Ah. Bien. Pero los de tu trabajo no los tenés en... No te siguen en Instagram. Los aceptaste. Solo algunos que son amigos, pero los demás no. ¿Por qué? Recarga Instagram y a mí no me llega el mensaje. Que mande al WhatsApp de Gómez. A ver, ¿cuál es el número que van a ganar? Uy, Dios. ¿Cómo nos cargamos? Está saboteado este juego. Vale, bueno. Le digo el número. Le digo el número. Kinga, 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 Kinga. Ya está todo. Ya está todo. ¿Viste? Llegó. Ya está todo. Ya está todo. A ver, Estefi. A ver, a ver. Mantalla partida. Vemos la foto y el identico Kinga. ¡Qué tensión, Dios! Uy, es espectacular. El dibujo es hermoso. ¿Esa es la foto o la que hizo Martín? No, ese es el dibujo, ¿eh? Yo sé que es calidad fotográfica, pero... Y ahora vamos a ver la foto. Ah, es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos. Por ahora ese es el identico King. Y ahora vamos a ver la foto. ¿La podés mandar de nuevo, Estefi? ¿A Lucas o a quién? Mandala a este número. 1140-419-660. Y ponés hoy, Estefi. Ahora, 1140-419-660. 1140-419-660. Por favor, los otros que nos están escuchando, que nos quieren, porque nos escuchan todos los días y son buenos con nosotros, no sean tan estúpidos de mandar todo. Bueno, vamos a poder de Estefi. No sean malos. Si nos quieren, no hagan eso. Ok, tenemos el dibujo de Martín. Ahora vamos con la foto. Ah, vamos. Ahí la mandó. Enviada. Nos confirma Manu cuando apenas lo recibe. Es una verdadera mis... Claudio... Los tenía agendados como manija de U. Bien. ¿Ah, le mandabas a Reicho, a Fede? No sé, la verdad. Creo que nunca les escribí, pero los asendí. Acá Lucas manda muy buena onda respecto al juego, Lucas. Y pone, qué verga este juego, qué bueno que es feriado. Te quiero decir que a pesar de que es feriado, estamos en un gran nivel de audiencia, Lucas Prisman. Así que estamos jugando con las mejores cartas. Y en Tikinga, quizás la última edición. No, no, no. Porque siempre por algo vuelve. Listo. Las dos a la vez. Las dos a la vez. Si se puede, un duplexito. Las dos a la vez, a pleno. Como quiera vos. Y después le quiero hacer una pregunta a Manu. Ahí está. Es el identidad de Tikinga. Según la descripción que hizo ella y lo que yo interpreté. Y ahora vamos con la foto de ella. Mucha atención, mucha expectativa. ¿Está en mano a Junia y Nico Tebró? A ver, sí, sí, Rey, sí. Está buenísimo. Qué barbino que te decía, la verdad. ¿Te gustó en serio vos que te sentís un poquito identificada? ¿Te gustó? Me chingó un ojo nomás. Tengo un ojo chingado, pero está bien. Ahora lo corrijo. Ahora lo corrijo. Ahora lo corrijo. Un segundo. Dame un segundo que ya lo corrijo. En Bocetice. Porque era el boceto. Entonces, a ver. Ya lo corrijo. Ya lo corrijo. Quiero. 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 Acá Lucas seguramente está tirando muy buena onda Lucas Friedman. Un segundo para que ya lo leemos. Mirá, acá te tiró una linda. Qué difícil es esto que hace Martín. Mal. Y últimamente, Tincho, le estás re pegando porque, sí, si tenés que dibujar a todas sus amigas y vos dibujas y ves esas, sabés que sos vos, Estefi o no. Sí, obvio. Bueno. Viste, viste, viste. Yo le quiero hacer una pregunta mientras Martín lo corrige. Manu, ¿puedes contestarme saliendo al aire? Puedo. ¿Estás saliendo al aire? Sí. ¿Mucha gente mandó mensajes para entorpecer el sistema o nadie? No, poca gente. Poca gente. ¿Pero cuántos? ¿Y qué decían? ¿Soy Estefi? Sí, acá tengo uno. Soy Estefi, aguante el Milan. Un vivo bárbaro. ¿Por qué son tan pelotudos, loco? Es mala la gente cuando es gratis. Mirá, mirá, sí, Tincho, van como piña, boludo. La rompiste, man. De nuevo. Ahí le puse el ojo bien. Ya se la mandé a Nico Etebenó que está trabajando junto a Manu. Che, aprovecho nuevamente, lo decimos todos los días, pero para agradecer a Manu, a Nico Etebenó, a Damián Enrique, a Cristian, a Patas. La verdad que son pibes que que no solo todas las radios los quieren y todos los medios los quieren porque son operadores increíbles con un talento bestial, sino que están arriesgando la vida para que este show salga adelante. Y eso es algo, el amor que tienen por el trabajo y por la radio es increíble. Lo que se respira ese amor ahí por la radio es increíble y en el aniversario de Borde dice que está bueno celebrarlo. Gracias, chicos. Ahí está. Dale, arregle el ojo. Ah, ya está los dos cerrados. Pensé que iban a ser los dos abiertos. No, no, no. Los dos cerraditos. Los dos cerraditos. Bueno, ¿no te olvidaste que queda otro? ¿Qué? ¿Queda otro participante? ¿Reía que ver quién gana? No. Y vamos con uno más. Si es feriado, estamos charlando. Dale, hacete otro café. Hoy es un día de... Hoy es un feriado que laburamos... No estamos laburando. Estamos transmitiendo que es distinto. Bueno, ya está. No importa. Lo dejemos acá. Gracias, Estefi. Gracias, chicos. Son lo más. La verdad que me hacen reír siempre. Así que gracias. Gracias, Loquita, por tu tiempo. Chau. Gracias, Estefi. Este fue el Identity King. Ya solamente uno. Seguimos con el último cartón. Ya viene la turbinita. La corbinita. La corbinita. Turbin.